El gobierno de España confirmó que el reportero navarro David Beriaín y el camarógrafo vasco Roberto Fraile fueron asesinados ayer en una emboscada en Burkina Faso, estado de África Occidental, mientras realizaban un reportaje sobre la caza furtiva. ¿Qué es la caza furtiva? El Servicio Consular Español trabaja en la hipótesis de que el móvil del ataque haya podido producirse por parte de grupos liadistas que operan en la región o bandidos. Es una zona peligrosa, subrayó la ministra el convoy en el que viajaban estaba integrado por dos vehículos tipo pickup y una veintena de motocicletas en los que viajaban periodistas, agentes medioambientales y una escolta militar. Partió por la mañana de la localidad de Natia Boani y se detuvo en el kilómetro 60. Los españoles desaparecidos descendieron de una de los vehículos y comenzaron a manipular un drán para tomar fotografías aéreas, cuando inició el ataque. En cuanto a los miembros que componían dicha expedición no se ha logrado localizar a un ciudadano irlandés, que también está desaparecido. El este y el norte de Burkina Faso han sufrido un aumento de la inseguridad durante los últimos años, especialmente a causa del repunte de los ataques por parte de grupos liadistas, entre ellos la rama de Al Qaeda en el Sahel, el grupo para el apoyo del Islam y los musulmanes, NIM, y Estado Islámico en el Gran Sáhara, y SGS, que han provocado además un incremento de los enfrentamientos intercomunitarios. David Beriaín, conocido por sus series documentales en la cadena DMAX, acababa de producir Palomares, un documental sobre las cuatro bombas nucleares que cayeron sobre un pequeño pueblo de Almería en 1966. Fue nominado al EMI en 2019 por su documental Latinos en el corredor de la muerte.